Auditorio de Enfoque Noticias, Los Iluminados es una cinta francesa que está escrita y dirigida por la actriz guionista y ahora debutante realizadora Sara Succo y es la recomendación de esta semana para ver un cine muy diferente. Los Iluminados es una película que nos cuenta la historia de Camille, una niña de 12 años apasionada por el mundo del circo que es la hija mayor de una numerosa familia cuyos padres por una oferta laboral deciden irse a vivir a una comunidad perteneciente a la religión católica llamada La Paloma que se dedica a practicar la caridad. Este repentino cambio de estilo de vida altera la forma en que Camille y sus hermanos deben comportarse con innumerables límites y nuevas reglas muy estrictas. Lo que comienza como un experimento se transforma en una forma de vida insoportable para Camille. En contraste su madre se siente como pez en el agua y está decidida a escalar posiciones dentro de esta comunidad adoptando una conducta un poco egoísta junto con su también entusiasmado esposo ya que por momentos pareciera que no tiene hijos y que su apego a la religión es mucho más grande que cualquier otra circunstancia. Poco a poco este ambiente católico se vuelve peligroso haciendo que Camille rechace este tipo de vida que choca con sus ilusiones, su vida social y sus pensamientos teniendo que llegara al punto de luchar por alcanzar su libertad y la de sus hermanos. Los Iluminados es una cinta muy personal ya que el guion se basa en las propias vivencias de la directora que logra una eficiente puesta en cámara que sin ser original si resulta muy acertada con ritmo, matices y una gran autenticidad en el diseño de personajes y sus reacciones que tiene un guion complejo que pese a no contar con mucha solidez en la línea argumental si trata con inteligencia todos los tópicos del fanatismo religioso sin ser sensacionalista y sin ridiculizar la fe planteando con gran éxito el despropósito de rezar como una forma de responsabilizar a Dios de nuestro destino. Auditorio de Enfoque Noticias Los Iluminados es una interesante cinta que no podemos dejar pasar ya que es capaz de retratar un gusto por la religión que se convierte en fanatismo y en donde los protagonistas rápidamente se ven inmiscuidos en escenarios realmente cuadrados y controlados generando un conflicto familiar que va mucho más allá del núcleo de padres e hijos y que nos hace reflexionar sobre el equilibrio de la vida, la dependencia ciega de las personas así como de la importancia de tener una infancia feliz. Camille, tú has hecho entrar en nuestra comunidad la suspición y el vice ¿Nos escuchamos la pregunta de perdón? No Nos escuchamos el próximo jueves